Cada vez que yo veo a un muchacho en la calle, cada vez que yo veo a un estudiante, eso me llena la cara de felicidad. Yo veo el rostro de mi hija ahí. Yo me levanto en la mañana y le pido a Dios, esto es una pesadilla, aquí no está pasando esto. Yo voy a encontrar a Geraldine parada en esa puerta, llamando. Mira, me voy para la universidad. Cuando despierto, no es así. Yo te ayudaré, esas fueron las palabras de yo los voy a ayudar, yo te voy a ayudar. No puedo ver a una mujer que se le haya muerto su hija, porque él pensaba que Geraldine había sufrido traumatismo en la cara y él dijo que él tenía un hermano que era muy bueno en cirugía plástica. Y yo le dije, no, mi hija se murió. Cuando le dije que mi hija se murió, no puede ser esto, esto es algo que no se puede pensar. Bueno, pero fue así. Ahí fue donde él dijo, yo los voy a ayudar porque esto es un derecho que tienen ustedes y los derechos humanos son muy grandes. fue un hombre que lo sentí que fue muy humano, fue un papá que estaba sentado frente a otra mamá que perdió a su hija. Geraldine no la mató ninguna guarimba y Geraldine estaba en la puerta de su casa y la mató el gobierno. Bueno, yo voy a ser muy clara y muy enfática, la próxima vez que yo vuelva a escuchar este tipo de declaraciones, cargar una pancarta de mi hija, cargar la foto de mi hija en una marcha del oficialismo o del gobierno o de todos los medios de comunicación que son, no importa, yo entiendo la posición que pueda tener, pero ustedes tengan la posición que tiene una madre venezolana y se respeta. Porque a mí me tienen que respetar y tienen que respetar la memoria de mi hija y de la cantidad de caídos que fueron por armas del SEBIN, por armas de la policía, por armas de la Guardia Nacional. Y no lo voy a aceptar, no lo voy a aceptar. Respeten el dolor ajeno. Estuve en el Parlamento Europeo y en el Parlamento Vasco y yo peleé mucho con Dios. Y peleaba muchísimo. Dijimos, ajá, tú me quieres que yo vaya para Europa, pero yo lo que voy a hacer en Europa. Bueno, aquí te pongo lo que vas a hacer en Europa. Y después cuando me venía, yo sentía que estaba vacía. Y yo digo, ajá, me monto en el avión y estoy llegando a Venezuela otra vez. Y, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? No me hablas, no me dices. O sea, ¿qué me hace falta? En el avión se me acercaron tres muchachos, tres jóvenes, que estudian en la universidad. Y cuando me ven, se va Rosa, ¿cómo está usted? Y esos muchachos se han puesto a llorar. Y yo les digo, ¿pero por qué lloran? Entonces me dice, señora Rosa, si usted no estuviera aquí, nosotros no tuviéramos un camino. Si usted no estuviera aquí y usted no nos da esta fuerza que tenemos, gracias a usted, no estuviéramos donde estamos luchando por Venezuela. Ahí me ha respondido Dios y ahí me ha respondido Geraldine.